recordando a lucas a él morales garcía la conferencia estudiantil de fútbol americano de durango cefad inauguró su temporada primavera 2024 bajo el nombre del jovencito promesa de este deporte y la participación de seis equipos fue en el emparrillado de la universidad autónoma de durango donde se realizó este acto protocolario que contó con la presencia de toda la familia del homenajeado siendo el ingeniero gerardo martín soriano el encargado de dar la bienvenida a los presentes luego el ingeniero abel morales padre del homenajeado dirigió unas palabras muchas gracias las gracias son ustedes por habernos invitado y haber hecho este torneo que llevara el nombre de nuestro hijo al igual que el presidente de la cefad jovenmo pulgarín iniciaron un nuevo torneo de categoría juvenil y ahora más con el impulso de tener alguien que nos va a estar ganando toda la temporada y toda la vida integrantes de los seis equipos representantes de las instituciones de nivel media superior que participan en este torneo brindaron un minuto de aplausos a la memoria de luca azael morales garcía por la línea de banda dora elida valdeza por la línea ins¬verpa bueno